Bienvenidos queridas y queridos Macrozenes una vez más a mi canal de YouTube, a Instagram en directo. Este es otro vídeo en vivo para Instagram. Viene la primavera en el hemisferio norte y vienen tiempos de cambio y hay cambios en mi vida. Entonces quiero comentarte por qué no he estado transmitiendo en vivo con frecuencia en Instagram. Y también quiero comentarte de YouTube, cómo nos vamos a organizar. Quiero pedirte ayuda, que me ayudes. Si tú ves mis vídeos y me sigues en las redes, necesito realmente tu colaboración. Y después te voy a decir a qué me estoy dedicando, de por qué no tengo tiempo para hacer tantos vídeos en vivo en Instagram. A qué me estoy dedicando. Y al final quiero contarte algo muy importante sobre mi vida. Va a haber un cambio muy importante y quiero compartirlo contigo. Es algo bueno, es algo positivo y quiero al final contártelo. Así que bueno, primero que nada quería decirte que estos días no estuve transmitiendo tanto en vivo en Instagram. Porque realmente no tengo tiempo, no pude conectarme tanto. Estoy teniendo mucho trabajo, muchos proyectos y no ha sido posible. Mi objetivo era transmitir en Instagram todos los días. Yo quería transmitir todos los días porque me encanta, porque a la gente le gusta, mucha gente me animaba que lo hiciera. Estábamos cambiando muchas cosas, yo me siento muy feliz por eso. Pero realmente no tengo tiempo, no puedo estar todos los días transmitiendo porque implica prepararme un poco cada una de las veces que transmito en vivo. Y no tengo tiempo y tampoco me gusta si un día no puedo transmitir que tú estés ahí conectada y no estar. Porque hay mucha gente en el continente americano que madrugaba, se levantaba muy temprano para ver los vídeos en vivo estos que estábamos haciendo en Instagram. Y me sabe muy mal no estar cuando habíamos creado una rutina de estar todos los días. Así que realmente no lo puedo cumplir, no puedo hacerlo. Quería poner esos vídeos en vivo también en YouTube porque me parecía interesante. Pero bueno, no puedo transmitir todos los días, realmente no puedo. Y mi idea ahora principal, lo que estoy pensando es que cada vez que pueda transmitir en vivo, avisarte por las redes sociales con fecha y hora para que te conectes. Y además había pensado, queridos y queridas Macrozenes, de transmitir en un horario más razonable como este horario. Un horario a las 2 de la tarde de España, aquí en Finlandia son las 3. Pero en Estados Unidos, que me sigue mucha gente, y también en Argentina, en Chile, en México, en Colombia, en muchos países de América Latina, también es mejor, es mejor porque es la mañana, es una hora un poco más razonable. Así que la idea es esa, de momento, transmitir cuando pueda, avisarte por las redes sociales, porque sé que a mucha gente le gusta participar, se conecta, me deja comentarios, después leemos algunos comentarios, respondo preguntas, y a mí realmente me encanta. Y quiero que lo hagan muchas personas y que sean de distintos lugares del mundo. Por lo menos transmitir una vez al día, o sea, una vez a la semana, pero hacerlo de buena calidad. A una hora que sea buena para todas y para todos, y que, bueno, por lo menos que sea una vez, y responder preguntas y estar enganchados, conectados a esta vida saludable, a la macrobiótica, y a todo esto que intentamos transmitir a través de las redes sociales, de Instagram. Entonces, también te quería preguntar, y aquí viene, digamos, lo más importante que yo, del vídeo de hoy, de esta transmisión de hoy, lo más importante que yo creo, es que mi canal de YouTube alcanzó los 50.000 seguidores, ya estamos como en casi 55.000 seguidores en YouTube, podríamos llenar un estadio de fútbol, tranquilamente, entre todos, y para mí eso es una gran responsabilidad, lo agradezco muchísimo, pero quiero hacerlo algo mucho más democrático y transparente, y que me digas qué tipo de vídeos o de vídeos te interesa que haga, cuáles son las cosas que realmente a ti te ayudan a mejorar la vida. Así que a mí me gustaría en los comentarios de abajo del vídeo, en Instagram y también en YouTube, que me dijeras qué tipo de vídeos te sirven, te gustan, cuáles son los vídeos que te gustan, porque yo tengo un tiempo limitado, incluso, también, si no te gustan o no te interesan mis vídeos, dime no, Mariano, no los hagas más que no me gustan, pero realmente yo tengo un tiempo, digamos, que le puedo dedicar a esto limitado, y entonces me gustaría ese tiempo limitado, esas horas que yo le puedo dedicar, darte lo mejor, darte el máximo, que me digas exactamente qué vídeos te gustan, ¿qué es lo que yo tengo pensado de lo que venía haciendo hasta ahora? Estaba haciendo uno o dos vídeos al mes en YouTube, era lo máximo que podía hacer, porque cada uno de esos vídeos con música, con Mr. Jim y con todas las cosas que yo le ponía, que me encanta, me lleva muchas horas, estoy como 20 horas con cada uno de esos vídeos, me lleva mucho el guión, buscar un tema que interese, bueno, todo el trabajo que tiene antes y después, bueno, es mucho tiempo, entonces me llevaba mucho tiempo, me lleva mucho tiempo, y estaba haciendo esos dos vídeos por mes, y después, con esto de Instagram, me emocioné, digo, bueno, vamos a estos en vivos de Instagram, vamos también a colgarlos en el canal, porque tratamos cosas diferentes, entonces mi idea era, o mi idea es la siguiente, hacer dos, seguir con mis dos vídeos en YouTube, como los que venía haciendo, que generalmente son recetas, y después, cada vez que transmitan Instagram, colgar esa transmisión, que puede ser, podemos hablar de un montón de cosas que tienen que ver con la salud, como veníamos haciendo, o mostrarte un menú mío, mi comida, lo que como un día, por ejemplo, o hablar del limón en ayunas, o del gluten, o todas esas cosas que también son, me parece que son interesantes, y que hay muchas dudas, y que me gusta a mí transmitir, lo que sé sobre esos temas, entonces, cada vez que transmita, hablemos en Instagram de esas cosas, y también colgarlo en el canal de YouTube, así que por lo menos, tengas todas las semanas, por lo menos un vídeo mío, de Macrobiótica Zen, que te inspire, que te sirva para continuar, para seguir en esta vida saludable, esa es mi idea, pero, me gustaría saber, cuál es tu idea, que me dejes en los comentarios, abajo, del vídeo, de YouTube, sobre todo, y también en Instagram, que me digas, que, digamos, como puedo, como puedo ayudarte, como puedo hacer mejor Macrobiótica Zen, porque ya somos muchos, y no quiero que sea solamente, una decisión mía, la de crear esos contenidos, que sea una decisión de todos, es difícil leer todos los comentarios, y hacer caso a todos, pero si yo veo que un gran porcentaje de personas, me dicen, Mariano, quiero que hagas recetas, no quiero que hables más, de los antinutrientes, ni de otras cosas, hazme recetas, y ya está, no me interesa la Macrobiótica, aprender, o la teoría, no quiero, quiero recetas, o, no, quiero saber más sobre el Yin y el Yang, cómo equilibrar la energía, de los alimentos, cómo puedo hacerlo, también, que me digas lo que te apetezca, lo que te gusta, ¿vale? Entonces me gustaría, ahora, hablarte algo sobre mí, porque mucha gente me dicen, o sea, se creen que yo soy youtuber, solamente, que me dedico a ser youtuber, no, no me dedico solo a ser youtuber, soy youtuber, porque bueno, por las circunstancias, porque cuelgo vídeos en YouTube, me encanta hacerlo, sobre todo esa parte creativa, artística de los vídeos, el humor, la música, todo eso me encanta, pero no me dedico a eso, solamente, entonces, para que lo sepas, y me conozcas un poco más, yo soy asesor nutricional macrobiótico, trabajo con gente de todo el mundo, ayudo a gente de todo el mundo, de Estados Unidos, sobre todo España, Argentina, México, bueno, en distintos lugares del mundo, en Inglaterra también, y lo que hago es, ayudar a la gente con su nutrición, asesorarles, y vemos la nutrición, pero también vemos un montón de hábitos, intentamos trabajar en conjunto, de forma holística, toda una serie de hábitos saludables, para permitir que la persona logre una transformación de sí misma, que deje esos hábitos tóxicos que la acompañaron siempre, y bueno, yo le doy un montón de información, un gran dossier, con herramientas, y bueno, a través de archivos de voz, incluso con videoconferencias, bueno, intento ayudar durante un mes a una persona, para que pueda cambiar su vida, y también hago videoconferencias de una hora, por Skype, con cualquier persona que me necesite, también ayudo con eso, y bueno, y aparte, ahora estoy trabajando en cursos online, estoy preparando nuevos cursos online, ahora estoy con uno de macrobiótica teórica y práctica, y también para nutrición para niños, y bueno, también tengo dos cursos online, ya en mi página web, macrobioticazen.com, ahí tengo dos cursos online, uno es un menú semanal saludable, y otro es bajar de peso, son dos cursos online, por internet, que los puedes hacer de cualquier lugar, así que bueno, yo te animo, si no lo sabías, yo creo que todo el mundo lo sabe, porque todas las que me siguen, más o menos me conocen, pero si no lo sabes, el curso de menú semanal saludable, es fenomenal, porque aprendes a cómo crear tu curso, o sea, cómo crear tu menú semanal, qué comprar, aprendes a ahorrar tiempo, ahorrar dinero, cómo preparar tu menú, cómo puede ser un menú equilibrado, hacer varios tipos de menús, cómo cocinar los cereales integrales, las legumbres, las verduras, es súper completo, y el de bajar de peso, también es súper completo, pero está más destinado, a personas que tienen sobrepeso, y que no saben cómo hacer, para bajar de peso, bueno, hay un montón de estrategias, también en ese curso, que es adelgazar con mariano.com, adelgazar con mariano.com, y el otro es menú semanal saludable.com, y también obviamente, tengo otros proyectos muy buenos, y estoy haciendo un montón de recetas, en mi página web, que son recetas públicas, me encanta además de mi trabajo, poder aportar con cosas gratuitas, como vengo haciendo, para que cualquier persona, que no pueda pagarme, o no pueda comprar uno de mis cursos, no pueda tener mi asesoría personalizada, pueda también acceder a la macrobiótica, a la nutrición más saludable, entonces, vas a ver un montón de recetas, métete en mi página web, macrobiótica.com, con Z, zen.com, del zen, y te metes, y vas a ver en la parte del blog, un montón de recetas, tienes todas mis recetas escritas, y muchas de ellas, tienen incrustado el vídeo, de mi canal de YouTube, cada vez que hago un vídeo en el canal, lo pongo en mi página web, así tienes la parte escrita, y el vídeo, y además de mis recetas, también hago todos estos vídeos, en YouTube gratuitamente, para que todas las personas puedan acceder, y puedan ver, y bueno, que tengan acceso a toda esta información también, y todo lo que pongo en las redes sociales, intento poner reflexiones también, no solamente lo nutricional, sino un poco activar esa parte, o sea, elevar un poco la conciencia entre todos, intentar que estemos motivados, motivar a las personas, me motivo a mí mismo también, para que entre todos mejoremos nuestra vida, y eso también te quería decir, que a partir de este mes de abril, mandé a ver un newsletter, a un montón de gente, un boletín por internet, a un montón de gente que está suscrita, con un descuento, para hacer uno de mis cursos online, tienes un descuento, también lo voy a anunciar en Facebook, me imagino, y en Instagram, para que durante este mes de abril, te animes, te apuntes al curso, y que lo hagas cuando, a cualquiera de los dos cursos online, y lo hagas cuando quieras, entonces bueno, yo creo que, que es todo lo que hago, todo lo que me gusta hacer, y espero que te sirva realmente, y algo muy importante de mi vida, que también te quería contar, algo muy importante que va a pasar, en nuestra vida, en la vida de Carolina, la mía, en nuestra familia, es que, tanan tanan, me cuesta decirlo, nos vamos a ir de Finlandia, nos vamos a ir de Finlandia, si no lo sabías, estamos viviendo en Finlandia, y es un país maravilloso, hace cuatro años que estamos en Finlandia, nos gusta mucho, muchas cosas, pero, queremos nuevos desafíos, queremos seguir viajando, queremos conocer el mundo, queremos seguir viajando, somos grandes viajeros, nos gusta mucho viajar, y, y bueno, nuestra etapa sentimos que está terminada, aquí en Finlandia, por muchas razones, pero bueno, nos llevamos la parte positiva, de este lugar, que es un lugar muy bueno, la gente, hay muchas cosas muy buenas, pero, necesitamos dar un cambio, y ya tenemos un destino, ya tenemos un destino, a ver, ¿quién adivina? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Bueno, lo bueno, ahora, después te lo voy a decir, pero lo bueno, no, otro bebé, ahí veo un comentario de Alicia, no, pensaba que venía otro bebé, no, la fábrica está cerrada, Alicia, está cerrada la fábrica de bebés, yo necesito solamente un ordenador, o una computadora, un laptop, y conexión a internet, y puedo trabajar de cualquier lugar, porque, a la gente que hace solo, realmente, tengo muy poquitos aquí en Finlandia, es todo por internet, y mis cursos online también, así que eso, me permitió, entre otras cosas, entre otras decisiones, o otros motivos para irnos, ha sido ese, que mi trabajo es por internet, y que, bueno, y que podemos seguir viajando, y podemos permitirnos este cambio, este cambio, así que, ha llegado el momento de irnos, y, te lo voy a decir, en, sobre todo los que están mirando en Instagram, te voy a decir, no, Barcelona, me dicen algunos, Japón, Chile, Argentina, España, muy bien, hay muchas ideas, realmente tengo ganas, en España voy a vivir, en algún momento, voy a volver, he estado viviendo nueve años, me gustó mucho, Euskal Herria, me encantaría ir, me gustaría vivir en Barcelona también, volver, tal vez a Madrid, pero estoy buscando más, estoy pensando más en el mar, últimamente, ahí doy un detalle, muy bien, lo voy a decir, y les va a sorprender, les va a sorprender el lugar, el destino, yo creo que va a sorprender, y a mi familia, y a la familia de Carolina, también, les sorprendió bastante, el lugar, y, pero bueno, tenemos ganas, te voy a adelantar algo, que es un lugar que tiene mar, que tiene mar, y tiene buen clima, porque, realmente, estamos bastante cansados, del frío, de la oscuridad de Finlandia, ese es uno de los motivos, por los cuales decidimos irnos, estábamos aquí, básicamente, que mucha gente me preguntaba, eres argentino, estuviste en España, tu mujer es española, tus hijos, bueno, mis hijos nacieron en Estados Unidos, porque estábamos viviendo allí, y me dicen, claro, ¿qué haces en Finlandia? ¿qué estás haciendo en Finlandia? bueno, uno de los motivos era, que habíamos elegido este lugar, para darle una buena sociedad, una buena educación, a nuestros hijos, como tienen, supuestamente, la mejor educación del mundo, habíamos pensado, el mejor sistema público educativo del mundo, habíamos pensado estar aquí, por ellos, pero, está siendo demasiado sacrificado, en cuanto al clima, en cuanto a la oscuridad, el invierno es muy duro, vivirlo aquí, muy duro, muy oscuro, muy yin, extremadamente yin, eso sí, te fortaleces, te haces yang, cuando el exterior, cuando el clima, extremadamente yin, tienes que fortalecerte, tienes que equilibrarte, y yanguizarte, para poder resistirlo, para poder aguantar, y he notado una gran, fortaleza física, realmente, desde que estamos aquí en Finlandia, es muy curioso, porque, claro, salir a la nieve, y además, yo intento abrigarme poco, para yanguizarme todavía más, salir a la nieve, abrigarte poco, y salir, o correr en la nieve, hacer ejercicios afuera, y aguantar, y bueno, y comer muy yang, también, la comida tiene que ser bastante yang, claro, no comemos apenas frutas en invierno, ni cosas crudas, muy poquito, porque eso es muy yin, en un entorno así, tan yin, necesitas yanguizarte, lo contrario, necesitas calentarte, fortalecerte, por lo menos en términos energéticos, y claro, hemos sentido como, más concentración, más fortaleza realmente, ese lado es positivo, pero, no nos imaginamos envejeciendo en este lugar, realmente, cuando con Carolina pensamos, aunque falta mucho, a mí me gusta ir pensando en el presente siempre, pero cuando pensamos en el futuro, no nos imaginamos aquí, la verdad que, muchos años más realmente, y bueno, ha surgido una posibilidad, ha surgido una posibilidad, y viendo que nosotros, tenemos, con mi trabajo, yo me puedo ir a cualquier lugar, y bueno, y también Carolina consiguió un trabajo, en este lugar donde vamos a ir, como maestra de español, a otra, otra, otra pista, como maestra de español, en una escuela internacional, en una escuela internacional americana, consiguió ahí un trabajo, entonces bueno, dijimos, ya está, vámonos, y ya está, así que queridos y queridas Macrozenes, después de esto, después de este momento, cuando termine el video, te voy a poner ahí, un video nuestro, que hicimos para nuestra familia, gritando de alegría, y diciendo cuál es el destino, muy bien, de momento, de momento, me gusta, me dicen Tailandia, me dicen de todo, Bowler, bueno, Elisa Bowler, me encanta, estuve en Bowler, muchas veces, ahí en Colorado, es un buen lugar, pero no es Bowler, me gustaría, muy importante, queridas y queridas Macrozenes, muy importante, realmente se los pido a todos, os lo pido de corazón, muy importante, que me dejéis, o me dejen, en los comentarios, abajo de este video, muy importante, qué tipo de canal de YouTube, quieres que haga para ti, porque yo tengo que destinar, energía y tiempo, y lo hago con mucha ilusión, y a veces veo videos, que solamente lo ven mil, mil visualizaciones tienen, que no está mal, no está mal, pero normalmente un video, teniendo 50 mil seguidores, tendría que tener, 10 mil visualizaciones, fácil, y claro, lo ven algunos videos, poquita gente, entonces yo digo, bueno, es que no, esos contenidos, esos videos, no son tan interesantes, entonces quizás, hagamos menos, dos al mes, tres al mes, pero de más calidad, o orientados, a lo que tú consideres, por eso es muy importante, muy importante, te lo pido de corazón, que me dejes abajo, en los comentarios, no solamente el destino, donde crees que voy a ir, sino, que me digas, qué tipo de videos, qué tipo de contenido, quieres que haga, qué tipo de videos, vale, eso sería muy importante, para mí, bueno, de momento, y resumiendo, te digo, que nos conectaremos, en Instagram, por lo menos, una vez por semana, en vivo, me encanta a mí, me encanta, es como, quedar con mis amigos, aunque esté hablándole un teléfono, pero, por lo menos, una vez a la semana, en un horario, más fácil, para todo el mundo, porque, me siguen gente, de todo el mundo, y, seguir con los videos de YouTube, así que, déjame cualquier comentario, cualquier cosa, dale a me gusta, este video, es muy importante para mí, que le des a me gusta, compártelo con tu gente, si quieres que yo siga haciendo esto, que, digamos, que podamos seguir con esto, comparte, comparte estos videos, en WhatsApp, en tus redes, en cualquier lado, comparte mis videos, las recetas, expande, extiende todo este conocimiento, que tenemos, de la nutrición energética, macrobiótica, ¿vale? Y, dale a me gusta, y nada más, tengo pensado, en el próximo lunes, publicar un video, una receta, que es, de una tarta, de zanahoria, que hice ayer, y que quedó, espectacular, con ingredientes, macrobióticos, muy simples, muy fáciles, hice una receta, inventada por mí, en base a muchas recetas, que estuve viendo, y que dije, no, voy a hacer esto, que es fácil, más equilibrado, más saludable, y que está buenísima, ayer nos la comimos todo, con unos amigos, que vinieron a casa, así que, el próximo lunes, voy a publicar, ese video, esa receta, ¿vale? Espero que les guste, ahí seguimos con Dylan, con Sol, y con mucho cariño, bueno, muchas gracias, namasté, adiós. Basta ya, nos vamos, a Comparrita, ya estamos preparados, y ya estamos,